Bueno, esto quedaría en pseudocódigo de la siguiente manera. Obtener retención, que va a depender de una variable que hemos llamado SAR, el sueldo a retener. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente. If SAR es menor o igual que el primer valor límite, entonces devuelve 19. El se if SAR es menor o igual que 20.200, devuelve 24. Y así sucesivamente. Puedo ir haciendo un copypaste. 24, 30, 37, 45, 47. Y ahora sí lo vamos colocando. Después de 20.200 va a 35.200 y lo que devuelve es un 30. Después de 35.200 va a 60.000 y lo que devuelve es un 37. Después de 60.000 va a 300.000 y lo que devuelve es un 45. Y por encima de los 300.000 devuelve un 47. Y ahora ya sí, se cierra el if. Bien, ¿tenemos para irnos al código? Claro.